Hoy atamos una soft hackle. Estas moscas nos acompañan desde el comienzo de la pesca con mosca hasta nuestros días, copiando de una manera sugestiva a diferentes organismos e insectos que comen los peces. Para este modelo en particular utilizaremos un anzuelo Tiemco 3761 o 3769 para la cola y para el hackle plumas de perdiz húngara y para el cuerpo un diving de ardilla ribeteado con un tíncel o alambre. Comenzamos a atar fijando el hilo en el anzuelo y forrando la pata hacia atrás. Luego tomamos una pluma de perdiz, nivelamos las fibras de uno de los costados, las arrancamos y atamos en la parte de atrás a modo de cola. Esta debe ser proporcional al largo total de la pata del anzuelo. Ahora atamos el tíncel o alambre para ribetear tomándolo desde adelante y llevándolo por el costado del anzuelo junto a la cola. Sacamos hilo del porta bobinas y comenzamos a helar nuestro diving. Debemos tener presente que la forma del cuerpo será cónica, por lo tanto debemos colocar mayor cantidad de material en la parte final de nuestro hilado. Ahora comenzamos a enroscar nuestro cordón de diving formando el cuerpo. Es importante que éste nos quede con un buen frente para que la pluma no se cierre luego. Ahora enroscamos nuestro alambre o tíncel formando el segmentado sobre el cuerpo. Para preparar la pluma, que será nuestro jacle blando, primero debemos pedir el largo de las fibras. Éstas deben ser proporcional al largo total del anzuelo. Luego peinamos las fibras hacia atrás y la atamos desde la punta. Con cuidado enroscamos nuestra pluma entre el diving y el ojo. Debemos fijarnos que el color de la pluma quede siempre hacia el lado del ojo y la parte opaca hacia la cola. Una vez que terminamos de formar nuestro collar, atamos la pluma, retiramos el exceso y nos disponemos a hacer el nudo final. Cortamos el hilo. Cementamos la cabeza y tendremos lista nuestra simple pero super efectiva soft huckle.